Ahora me damos un cartón. Bueno, señores, estamos con la continuidad, ya ustedes saben, de nuestro querido programa Versátil Magazine con tu negocio de Mediterráneo. Me he cambiado de gafo, me he cambiado de camisa. Hay bailes contemporáneos, hay un sinnúmero de coreografía y todo es como la tecnología va renovándose, va avanzando y van saliendo cosas nuevas. Pero para eso tenemos un profesional hoy en nuestro magazine que nos va a hablar un poquito sobre todo ese tema. Yo creo que el secreto, bueno, iba a decir en la lanza, pero yo creo que un poco para todo en la vida, es creer en ti mismo. Porque si tú crees en ti mismo, o sea, empiezas a ser un alma imparable. O sea, no te va a parar nadie. A mí me han dicho en plan que, o sea, hace años, no ahora, que yo no puedo esto y que yo no puedo esto. Recuerda, lánzate. Lánzate, porque tú no sabes si te vas a estrellar o vas a volar. Y a fin y al cabo, cuando te lanza y te trae, ya te levantas y vuelves y subes a la montaña. Esa es la actitud de una persona triunfadora. Porque no hay fracaso, sino ganas de superarte. Muchísimas gracias, Jesús. Yo sé que tú ahora me vas a bailar y me vas a dar una pequeñita demostración, ¿verdad? Que sí, de tu baile. Que sí, de tu baile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.